Las Jornadas Médicas Oftalmológicas Misión Milagro cerraron su etapa para el 2018, informó este fin de semana el Ministerio de Salud junto a la Embajadora de Venezuela en El Salvador y médicos de dicho país sudamericano, que apoyaron este proyecto que se realizó en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. La experiencia fue realmente extraordinaria, estamos muy muy contentos, cansados, pero contentos, porque las jornadas fueron bastante arduas, el hecho de operar volúmenes altos de pacientes nos genera obviamente cansancio físico, pero ese amor que nos generan estos pacientes y la sonrisa de los pacientes al día siguiente cuando los veíamos después de la cirugía era suficiente combustible para que siguiéramos adelante. De aquí vamos a Dominica, el próximo sábado sale un equipo a nuestra hermana Isla del Caribe Oriental, Dominica, también a realizar las jornadas de diagnóstico visual y evaluación preparatoria y hace una semana finalizamos las intervenciones quirúrgicas en Surinam. El que ahora el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, a través de la reforma de salud, haya organizado mejor el sistema, que hayamos potenciado el primer nivel de atención, nos facilita organizar de la mejor manera este tipo de programa. Fueron más de 500 personas las beneficiadas con intervenciones quirúrgicas gracias a este programa que en su primera etapa de este año inició en septiembre y que nació por un convenio inicial de cooperación entre El Salvador y Venezuela. Los pacientes se mostraron agradecidos con los especialistas que los intervinieron para recuperar la vista. Le agradezco a los hermanos venezolanos por estar en esta solidaridad con nosotros, que no tenemos dinero para una operación. Somos personas, yo soy campesino, incluso ya no tengo ni tierra donde trabajar, pues ya no existe, ya mucha gente además. Pero me dedico a la venta de medicinitas naturales en mi lugar en Sonsonate. Pero como ya no veía, ahí andaba yo topándome con las personas, me trataban mal porque yo ya no veía. Si en los dos ojitos me hemos pegado, uno ayer y el otro el 9 de noviembre. ¿Cómo se siente ahora? Yo me siento que veo el color rojo y gracias. Señor, le he hecho su gran bendición. El grupo de médicos venezolanos usó equipo especializado para tratar cirugías de cataratas que permite, con una incisión mínima, introducir la lente intraocular en el ojo del paciente. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.